¡Ajá! Es la sede olímpica. ¡Oh! ¡Muy bonita! ¡Muy bonita! ¡Oh! ¿Qué? ¿De las olimpiadas? ¿Los anillos? ¡Oh! Ahí está mi mamá. ¡Sí, grabando! ¡Ahí está mi mamá! ¡Sí, grabando! ¡Ahí está mi mamá! ¡Jak me ha pulido! ¡Ahí está mi mamá! ¡Ayú! Sí, está mi mamá! ¡Ayú! ¡Ayú! No, 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 no! Gracias.